El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el exmandatario Donald Trump han arrasado este supermartes en las elecciones primarias de sus respectivos partidos, el demócrata y el republicano respectivamente. Los comicios que apenas han dejado espacio para las sorpresas, tal y como se preveía, y cuyo pleno de victorias ha sido evitado por la republicana Nikki Haley en el estado de Vermont y por el desconocido Jason Palmer en el territorio de Samoa americana. Si bien la estrecha victoria de Haley en Vermont podía entreverse por ser uno de los estados con los republicanos menos conservadores, nadie había previsto la victoria de Palmer, candidato hasta ahora desconocido aunque se trata de un hecho testimonial por los pocos delegados que otorga. Aunque Biden ha ganado holgadamente en todos los estados, obteniendo en la gran mayoría más de un 80% de apoyo, cabe destacar el gran número de votos protesta en el estado de Minnesota, donde la comunidad árabe tiene un papel importante. Trump también ha conseguido victorias holgadas, aunque los porcentajes han rodado entre el 60 y el 70% debido a que Haley ha arrasado a los votantes menos conservadores. Tras el supermartes, las proyecciones emitidas por CNN estiman que Trump conseguirá tener un total de 936 delegados de los 1.215 necesarios para cerrar matemáticamente su candidatura frente a los 85 de Haley, mientras que Biden logrará asegurar 1.312 delegados de los 1.968 necesarios para sellar su candidatura.